El director de la tallera colectiva, Zaki Amuni Chavarro Russel, opinó sobre la nueva base de flor de piña que este martes fue instalada en la Glorieta 5 de mayo y dijo que la estatua es solo un discurso político de quien lo gobierna. Y entonces Tuxepet empieza a tener un asunto muy político y cultural en donde pierde mucho de su identidad original. Original me refiero a la posconquista de todo lo que se ha construido como Tuxepet históricamente hablando. En este sentido, pues flor de piña para mí es eso, es el mismo discurso de la parte política que dice que Tuxepet es eso. Y pues vienen a poner un huipil que no es de Tuxepet, vienen a poner un baile que no es de Tuxepet. Se crea en Tuxepet bajo un mandato pero no es de Tuxepet. Y la parte sotaventina se empieza a diluir junto con la arquitectura, por ejemplo. Ya hay muy pocas casas que tengan la arquitectura sotaventina. A la Casa de Cultura es de las pocas que preserva la estructura del sotavento, por ejemplo. Detalló que otra de las características que se van partiendo en Tuxepet y que pertenece a su cultura es la música del son y la arquitectura. Que hoy en día le están dando más relevancia a flor de piña, por lo que lejos de crear una estatua de este bailable, dijo que hubiera sido mayor realce crear una estructura multicultural. Entonces, a mi parecer, yo creo que habría que hacer una estructura multicultural para una escultura tan importante como es la de este cruce. Y pues para mí no es tan mala parte étnica. Ya digo, tenemos esa influencia en la región. Es muy, muy importante la parte étnica, tanto mazateca como chinanteca. Pero debemos respetar también la parte del sotavento que nos predomina. El hablar es jarocho. El bailar, la música, la gastronomía es jarocha. Y eso tiene que ver con la afrodescendencia que se negó. Por otro lado, reconoció que la cultura y el arte en Tuxtepec ha sido rebasada por el tema de inseguridad, pues destacó que en las colonias y comunidades no hay presencia de actos culturales ante la falta de presupuesto. Vemos que a nivel regional y municipal, la cultura no tiene presupuesto. La Casa de la Cultura opera con un presupuesto mínimo. Sus capacitadores, sus docentes, pues se limitan al espacio que tiene. Y de pronto se desatiende a todas las comunidades. O sea, Tuxtepec tiene muchísimas colonias, muchísimas comunidades, a donde no llega ningún servicio ni actividad cultural, hablemos de esto, ¿no? Y esto, pues con la violencia, con la discursiva que hablábamos sobre el flor de piña, por ejemplo, pues difumina la idea de la gente no tiene identidad. Hay muchos que ni le van a flor de piña, ni le van a arzón y ni le van a nada. De pronto no saben ni de historia ni de identidad. Entonces, pues yo creo que uno de los procesos que deben ver en seguridad, en materia de seguridad, es reforzar a través de la cultura la identidad de la región. Por último, dijo que hay tres factores que generan el clima de inestabilidad en Tuxtepec. La pobreza, la inseguridad y la falta de identidad de las personas, que optan por seguir a un movimiento o grupos como los del crimen organizado para generar una situación como la que actualmente se vive. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.